Se expira el anuncio oficial del lanzamiento del Previaje 3 antes de diciembre del 2022 con algunas ampliaciones. Por otro lado, se observa un movimiento regular en cuanto a viajes para el fin de semana largo por Semana Santa. Rodolfo Magri, de la empresa DQB, se refiere al respecto. Bueno, el Previaje fue una acción que se utilizó muchísimo, que se sigue utilizando. La gente que todavía tiene algo de excedente de su carga de devolución en su tarjeta, está viniendo, compra viajes, viaja, aprovecha y lo festejamos porque mueve la rueda del turismo. Fue un gran aliciente para lo que fue uno de los peores momentos de la historia para el sector. En principio se está hablando, nada oficial, pero ya tenemos comunicación nosotros desde ACABIT con la gente del Ministerio de que sale el Previaje 3, va a salir para ser utilizado antes de diciembre 2022 y que en principio querían limitarse a algunos destinos turísticos, pero por pedidos puntualmente de todas las organizaciones que conformamos el sector de turismo, se va a ampliar para que no se ponga ese límite, sino que cualquiera pueda viajar donde quiera, siempre dentro del país. Bien, en cuanto a lo que tiene que ver ventas de viajes, teniendo en cuenta que se viene próximamente Semana Santa, ¿cómo ha sido el movimiento? Un movimiento sorprendente, viene en gran mejoría, estamos lejos de los mejores momentos del turismo, pero mucha gente ha visitado las agencias de la ciudad y también por cuenta propia y utilizando puntualmente excedente de previaje o algunas promociones, ha contratado, se han movido mucho las sierras cordobesas, se han movido cataratas, por ahí en la parte de Patagonia, Bariloche o Calafate y Ushuaia son los destinos elegidos o los más elegidos. ¿Tiene que ver específicamente con clientes en cuanto a paquetes familiares o grupos de amigos? ¿Cómo se da esa situación? No, principalmente son grupos familiares los que se han movido para Semana Santa y los grupos de amigos se movieron mucho más en la parte de verano, luego están pre-contratando para lo que es vacaciones de invierno. Bien, en cuanto a viajes de tipo educativo, teniendo en cuenta lo que tiene que ver ya el inicio de las clases y teniendo en cuenta todo aquello que se pueda llevar en cuanto a ese movimiento. Sí, bueno, celebrando el volver después de dos años a la habilitación de viajes para las escuelas, ya las escuelas más prestigiosas de la ciudad ya se contactaron con la gente de coordinación que tenemos nosotros encargadas de la parte operativa y ya están reservando las fechas y los lugares para el viaje educativo para que los chicos vuelvan a llevar el aula al lugar donde ocurrieron los hechos, sea Santa Fe, Rosario, Buenos Aires, Entre Ríos. Hay una variada gama de oferta y que dentro de lo que es de CUBE nos caracterizamos desde siempre en ser profesionales junto a las escuelas para desarrollar el mejor de los recuerdos para los chicos.